La cumbia de los patos Échale que de mix Discúrtete Discúrtete con la banda Sí señor La frase que vayamos a bailar la cumbia de los patos Vamos a recordar en viejos tiempos Sí A la manera del quermex A la leticia que dice Un éxito del recuerdo Ya 18 años de trayectoria Gracias y adiós Y gracias por el detalle pinche patulaz Me agarraste a pastelazo traicionera Quiero tenerte a mi lado Para amar y ser muy feliz Que el cristal Quiero tenerte a mi lado Para amar y ser muy feliz Es el especial para la familia Martínez Y para todos los muñecos El especial para mi compadre El famosísimo Israel Todos los días Dinastía Gómez Me hiciste chillar cabrona Ya no te voy a poner arteña Me agarraste a pastelazo traicionera Van a ver Van a ver Ya son los últimos temas Nos bendicimos de Dios y nos da la próxima Ángel Lecleto Mix Y mañana nos vemos Ayer en la posada truquera Ayer en el chupilote Prontamente confirmado Ángel le dice que dice Estas son las comienzas Estas son las comienzas rosas Para amar y ser muy feliz El día es muy enamorado Ayer en el chupilote Prontamente confirmado Quiero tenerte a mi lado Para amar y ser muy feliz Desde San Francisco Estas son impresión para el cotizado El chupilote Mi compadre y comandante Ávila Para el pollito JTR Para el pecho ojos Este panter TV Ellos son chupilote De corazón Ahora con el estilo Que marca la diferencia La sensación juvenil de Naucalpa Vamos a ir compañeros Sigamos adelante Ya casi en la recta final Vamos a ir Erik Pero no la coincidence No, no laừng No, no lainea No, no No, no ¡Gracias!